¡Suscríbete al canal! La verdad es que las ampollas son la mejor fórmula de Pantene. Bueno, actúa como si fuera un joque nutritivo para el pelo, para reparar hasta tres meses de daño en solo tres minutos. Y como estamos trayendo a la vida una nueva dimensión en lo que es la reparación del pelo, decidimos traerlo y lanzarlo de una manera muy pionera e innovadora y decidimos armar una van premier en lo que es el primer corto en 3D en la Argentina. ¿Habías visto antes un comercial en 3D? ¿Comerciones en 3D? ¿Sabés que es la primera vez que yo vi un comercial en 3D? Había visto, sí, películas, obviamente en el cine, pero la verdad está bueno. Y está bueno que la gente tenga la oportunidad de sentarse en el cine, recibir unos anteojes y ver un comercial diferente a todo lo que vayan a ver antes de ver la película. Está bueno. Miren lo que es esto, impecable, diosa como siempre. ¿Cómo estás? Bien, feliz, feliz. Recién hicimos la presentación de las ampollas nuevas de Pantene. La verdad que es magia, muy bueno, muy bueno. Yo lo usé cuando me presentaron el proyecto, me regalaron las ampollas y las empecé a usar y están buenísimas. Contame, ¿qué vimos hoy en el Maipo? Presentamos el nuevo comercial en 3D de Pantene. Se va a poder ver a partir del 7 de noviembre en los cines y es un comercial súper glamoroso en un palacio buscando un tesoro. Yo estoy ahí preocupada buscando el tesoro, que no lo encuentro y finalmente llego al tesoro. El tesoro es este. Mostremos cuál es el tesoro, porque es un tesoro de verdad. Es increíble y aparte lo que yo rescato siempre de Pantene es que están siempre viendo cuál es la necesidad de las mujeres para ir atrás de eso y resolverlo. Cuando te bañás, te escurrís un poquito el pelo, te lo pones 3 minutos y ya está, te queda el pelo reparado.